Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y como ya comentamos en el anterior, al fin traigo la nueva información revelada de Classroom of Delite, la cual es una notición muy increíble y además muy importante que voy a comentar pues en este vídeo y claramente no os preocupéis porque os voy a explicar todo al completo para que salgáis con todas vuestras dudas resueltas y posibles ideas. El caso chicos es que me gustaría deciros también de que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos noticias de animes todos los días, de normal de uno a dos vídeos diarios y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de anime, por lo cual si queréis tener todos los días contenido de anime y ser siempre los mejores y los primeros informados, ya sabéis que en este canal siempre seréis los primeros y los mejores informados porque no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos estamos acostumbrados a tener, si es que también le dedicamos un tiempo a otras noticias de animes que son pues de animes menos conocidos que sabemos que igualmente os podría encantar tener en el canal, por lo cual ya sabéis muy atentos al canal y siempre seréis los mejores y los primeros informados, por lo cual recordad suscribiros y activar la campanita, así que una vez dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Pues resulta chicos de que sabíamos de que dentro de muy poco tiempo la Room of the Elite que ya mencionamos en el vídeo anterior iba a dar un importante anuncio que tenía que ver pues acerca de su contenido de por así decirlo de la nueva adaptación que estaba haciendo a las novelas ligeras, pues justamente ha sido algo parecido a lo que nosotros nos esperásemos que fuera a confirmar, había dos posibilidades, nosotros solo comentamos el apartado del anime, pero el otro apartado también que era muy importante era que este tuviese una adaptación al manga que ha sido lo que finalmente han confirmado, claro la gente que dirá pues Victoruz estás equivocado porque no estaba hablando acerca del anime, tampoco han confirmado la nueva temporada del anime, pues no ha sido eso finalmente sino que ha sido como una adaptación al manga, pero chicos no os preocupéis porque todo esto tiene que ver en sí, he estado sobre todo un poco investigando acerca de cómo ha funcionado pues el tema de la primera temporada de las novelas junto con el manga a través también del anime, por lo cual tengo que daros una importante noticia de que esto es claramente lo más probable que vaya a ocurrir, el caso es que ahora mismo nos acaban de confirmar de que la nueva parte de Clarem of the Elite, que recordemos de que tiene pues todo su arco de novelas de una parte y luego tiene aparte Clarem of the Elite con otro título seguido, la cual pues comienza de nuevo para así decirlo con otras nuevas novelas que tiene, por lo cual ahora lo que van a adaptar es esa, no la continuación de la Clarem of the Elite que todos conocemos, sino como otra adaptación que también están haciendo, la cual también va a comenzar a tener mangas, como bien hizo con la primera de Clarem of the Elite, la gente que siga el mango de las novelas lo entenderá. El caso es lo importante es que es nuevo contenido acerca de este, por lo cual que hayan confirmado que va a tener manga es un dato extremadamente positivo, porque casi todos los animes, por no decir el 90% o 80%, provienen de los mangas, también hay animes que vienen de novelas ligeras directamente, pero en sí la gran mayoría, aunque tengan novelas, luego estos sacan mangas, que de los mangas sacan el anime, por lo cual he podido observar en que lo que hicieron con la primera temporada fue lo mismo, de las novelas ligeras sacaron un manga, el cual pues el manga sacó uno si no me equivoco en 2016, y luego sacó como 3 o 4 en 2017, y el anime se estrenó a mitades de 2017, por lo cual claramente esto llama muchísimo la atención, porque tiene pinta de que van a hacer lo mismo pues con este apartado de Clarem of the Elite, es decir, van a sacar ahora, como hubieran confirmado, un volumen del manga, y seguidos del manga pues lo más probable es que comiencen a sacar pues un montón seguidos, como bien hicieron con la primera parte de Clarem of the Elite, y pues así detrás de esto confirmarnos al fin la nueva temporada de este anime, lo que sería increíble sería pues que a partir de esto ya empezarán a sacar pues más temporadas de anime, porque literalmente del apartado de la primera parte de Clarem of the Elite tienen creo que unas 11 mangas por ahí aproximadamente, que hay para sacar como 2 temporadas perfectamente, incluso casi 3, por lo cual si van a hacer lo mismo con la nueva parte de que estamos mencionando ahora, pues llamaría mucho la atención de que pues también empezarán a sacar pues temporadas continuamente, ya que saben perfectamente de que este anime va a dar mucha popularidad, ya sea por parte del anime o si no de los mangas barra novelas, por ello yo no entiendo por qué no quieren sacar tantas temporadas de anime, porque perfectamente podrían hacerlo, lo importante es que lo más probable es que si va a hacerlo de esta forma, para 2023 tengamos la nueva temporada del anime, si básicamente tomamos ejemplo de la primera temporada, porque confirmaron el manga en 2016, sacaron un no, y pues justamente cuando empezaron a sacar todos los mangas que fue en 2017, fue cuando se estrenó el anime, claramente pues cabe la posibilidad de que salga en 2022, si justamente toda esa locura de mangas que sacaron, que fue como bien ahí dije en 2017, que sacaron como 3 o 4, que fue una locura, pues lo hacen justamente el año que viene, pues entonces el año que viene se vendría la nueva temporada del anime, pero todo eso ya depende de, pues el flux que van a dar con los mangas, cuando vendrá, si viene el año que viene o si no viene en 2023, yo creo que perfectamente el año que viene vendría, si lo, básicamente lo igualamos a como lo han hecho con la primera temporada, en base a los mangas y todo, porque recordemos de que el contenido proviene de este, así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido un poco lioso, porque es que yo tampoco entiendo del todo, que están haciendo los de Clown of the Elite con, es que no sé ni como se llama, sacar una historia de una novela, pero luego tienes otra parte que es también de ellos, con otro título, por lo cual espero que se haya entendido lo máximo posible, si no chicos, leeros aunque sea pues el apartado de mangas o de novelas de Clown of the Elite para que lo entendáis mejor, es que es muy difícil de explicar, pero bueno, son como arcos distintos, que es lo importante de todo, no sería la continuación de la segunda temporada, pero como no tiene título, lo llamamos como segunda temporada, así que chicos, espero que haya quedado lo más claro posible, ha sido difícil de explicar, pero bueno, intento que sea, obviamente lo más breve y más claro posible, así que chicos, si queréis saber más acerca de Clown of the Elite o de cualquier otro anime, en este canal siempre seáis los mejores y los primeros informados, así que sabéis, un saludo, suscríbete y activa la campanita para más noticias de este increíble ánimo de cualquier otro, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.